¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer un programa decididamente histórico, que es lo que me vienen pidiendo todos mis amigos. Dice, volví a la historia, dejá un poco la actualidad, volví a lo que comenzaste. Marcela también me decía, tenemos que volver a hacer videos de historia. Y además, hay un personaje en la historia de América, de la América española, un personaje del cual yo me enamoré apenas lo conocí. ¿Qué es la historia de esta joven? Que acá vamos a mostrar una imagen. Acá la tenemos. Rafaela de Herrera y Torreinosa, hija de José de Herrera y Sotomayor, que era español, y María Felipa Torreinosa, que era mulata. Entonces, esta querida Rafaela Herrera, o Rafaela de Herrera y Torreinosa, era una criolla de pura cepa. Nacía el 6 de agosto de 1742 en Cartagena de Indias. ¿Y por qué es famosa? Es considerada la heroína nacional de Nicaragua. Podemos decir que es una heroína española también, tiene que figurar en los libros de historia de España, en el archivo de Indias. Ahí podemos encontrar también material de ella. ¿Por qué? Porque éramos todos un solo país, ¿no es cierto? Como tantas veces lo hemos explicado, el Imperio Español era así de grande, y fíjense, de la izquierda, lo que es el Imperio Español en América, ¿no es cierto? Acá tenemos otra imagen. Bueno, la cuestión que ya nace en Cartagena de Indias, virreinato de Nueva Granada, actual Colombia, 6 de agosto de 1742. La religión católica, su padre se había destacado como capitán del batallón de la plaza de Cartagena en 1740-1741 cuando habían atacado a los ingleses, y Cartagena de Indias, como todos recordamos, estaba bajo el mando del reconocido Blas de Leso y Olavarrieta, que le faltaba un ojo, una pierna y una mano. Decía, me gusta saber que dejo una parte de mí mismo en cada campo de batalla, a cambio de un poco de gloria. Los ingleses son los caladuras, porque cuando ellos hacen el imaginario colectivo, la imagen de un pirata, y se inspiraron en Blas de Leso. Todos los piratas tienen una pata de palo, un garfio y un parche en el ojo, ¿no es cierto? Bueno, no es porque los piratas así hayan perdido todo eso, sino que ellos quieren decir que los malos son los españoles siempre. Bueno, la cuestión de que nuestra reconocida y admirada Rafaela Herrera, acá tenemos otra imagen, los saludan desde España, Alfonso, Eduardo, acá Nasa, recuerda, Blas de Leso, acá tenemos todos los amigos que nos saludan siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos, y vamos a ir viendo otras imágenes de nuestra heroína. La cuestión es que el rey de España lo envía a este oficial al fuerte de Nicaragua, pero vamos a ver cómo era Rafaela. Rafaela, Rafaela, a los 10 años, tiene que acompañar a su papá, que es nombrado comandante del castillo del río de San Juan. Vamos a ver si tenemos alguna imagen del castillo del río de San Juan. Ahora tiene la bandera de Nicaragua. Y vivió con él desde los 10 hasta los 19 años. Ahora, claro, este hombre había quedado viudo. La pobre María Félipa había fallecido. Y claro, ¿cómo la podía educar? La educó, por supuesto, según las reglas y obligaciones de su tiempo, una joven ardiente en el amor a la patria, a la religión y servicio al rey. Pero claro, no le podía comprar una Barbie. ¿Ese optó? Entonces, ¿qué hizo el papá? Y bueno, como estaba ahí en la guarnición, le enseñó a esta jovencita a tirar con cañones. Era una vieja familia militar, porque también era descendiente. Su abuelo era Juan de Herrera y Sotomayor, ilustre ingeniero militar, y su bisabuelo, José Antonio Herrera y Sotomayor, fue capitán general y gobernador de la gobernación del río de la Plata. Eso por 1681. Ya en 1682 estaba en Buenos Aires el bisabuelo de él. Y además peleó para recuperar colonia del sacramento en 1682. Así que el bisabuelo de ella. Y fue un hombre que trabajó muchísimo para ensanchar la ocupación jesuítica, le puso un límite a la expansión portuguesa, construyó el fuerte San Sebastián. En fin, un hombre muy interesante, que además muy honesto, le puso impuestos a algunos sectores que no querían pagar impuestos, a algunos comerciantes, y con eso ayudó a fortalecer Buenos Aires. Una figura de este José Antonio de Sotomayor que lamentablemente no se lo recuerda como corresponde. Pero toda la familia de los Herrera, realmente gente valiente y gente heroica. Bueno, ahora, ¿qué pasaba en esta zona? Claro, los ingleses tenían claro que para ellos Centroamérica era muy importante para unir el Atlántico y el Pacífico. Acá me manda un mensaje Juan Ramón Sánchez. Tenés que investigar a Sol María de Ágreda, monja en España, que por las noches se bilocaba y evangelizaba en América. Sí, de hecho, hubo un contacto con unos amigos del escritor de la novela sobre la Dama de Azul, pero realmente todavía no hemos podido concretar ese tema. Sí, el tema de Ágreda es más que interesante, porque cuando llegaron los españoles los indios estaban ya evangelizados y nadie entendía cómo. Bueno, acá saludamos a Ángelo Guiñez. Autor de Los sureños, el libro de los sureños realistas, los indios realistas, que es excelente. Recomiendo muchísimo el libro de Ángelo Guiñez Harpa, Un amigo de Chile. Bueno, volvamos a la situación esta de la batalla del río de San Juan. A ver, ¿qué pasa ahí primero? Se produce la guerra angloespañola entre 1761 y 1763. La guerra angloespañola estaba dentro del concepto de la guerra de los siete años. ¿Por qué? Los ingleses querían ocupar Centroamérica, entonces, ¿qué habían hecho? Hacen un acuerdo con la tribu de los Miskitos para ocupar la parte este de Nicaragua entre el reino Miskito que era una tribu y Jorge II de Inglaterra, que por supuesto ¿quién se iba a beneficiar más? ¿De ese acuerdo? ¿Los indios Miskitos o Jorge II? No es muy difícil responderse eso, ¿no es cierto? Bueno, pero volvamos a la zona de nuestra amiga. Recordamos, por supuesto, que ella había nacido en el Virreinato de Nueva Granada, se había educado y entrenado en la fortaleza cartagena de Indias, aquella que había sido dirigida por Blas de Leso contra el almirante Pernon, que fuera Parisa, ¿eh? 2.700 hombres bajo el mando del Blas de Leso y el Virrey, el Marqués de Lava, que en realidad era una complicación del Marqués, no se olvida para muchos que serviera a Leso, derrotó a 27.000 españoles, 10 veces más. Y esto estaba, bueno, Nueva Granada, le damos una idea del mapa de Sudamérica para que se ubique. Entonces, de la fortaleza Nueva Granada van a la nueva fortaleza que estaba acá en Nicaragua. Acá ya nos damos una idea. Han mantenido muy bien el castillo del río San Juan. Bueno, la cuestión es que los ingleses sabían que para construir un canal interoceánico había que hacerlo o en el Istmo de Panamá o en el Istmo de Tehuantepec. Nicaragua era muy importante. Es decir, Nicaragua tiene una historia maravillosa como toda la América española. Tienen mucho para sentirse orgullosos de nuestros hermanos de Nicaragua. Es una lástima que estén gobernados como toda Hispanoamérica por gobiernos populistas que siempre nos llevan al desastre. Pero toda la América española, toda Centroamérica, que después la historia las vendió como repúblicas bananeras, tienen enormes glorias. Dominicana también, Cuba también, Puerto Rico también. Realmente lo que se hizo fue tapar la historia de nuestros pueblos. Pero ustedes toman en toda Centroamérica esos cortos periodos de paz y de desarrollo y ven como esos países empiezan a levantar. Luego viene alguien y se encarga de destruirlos. Bueno, la cuestión es que el gobernador inglés de Jamaica, William Henry Littleton, decide atacar en el marco de la guerra angloespañola que estaba enmarcada dentro de la guerra de los siete años, decide atacar esta fortaleza. ¿Y qué se encuentra? Con que el papá de Rafael Herrera estaba gravísimo y, bueno, lamentablemente, José Herrera, Sotomayor, fallece posiblemente por una enfermedad tropical. Cuenta la historia porque sobre la historia de Rafael Herrera hay muchas interpretaciones, incluso hay algunas de izquierda que dicen que la victimizan y que en realidad ella era una hija bastarda y que si tuvo ascenso social fue gracias al papá y nada más, pero que los españoles eran malos. Bueno, no era bastarda, la madre de ella era mulata pero eso existía dentro del imperio español, un blanco casarse con una negra o con una mulata, con una mestiza, con una india, comenzando por Hernán Cortés, entonces, que se casó con Isabel de Moctezuma, entonces, estas son cosas que las han inventado en el siglo XX para envenenarnos y no encontrar las glorias comunes de un pasado común, ¿no es cierto? entonces, es una lástima. Bueno, ¿qué ocurre entonces con esta gente? Los ingleses avanzan con una flota con indios mezquitos y soldados ingleses. Según una versión entraron con dos mil hombres y cien buques, según otra versión eran cinco mil quinientos hombres, pero vamos a tomar la de menos, la de cien buques, la cuestión es que el rey de Sotomayor se estaba muriendo y le dice a la hija, hija, no entregues la fortaleza porque la fortaleza es del rey. Entonces, la pobre Rafaela, que solo había jugado con cañones, le dijo, sí, por papá, por supuesto, no lo voy a entregar. Bueno, la cuestión es que ante la muerte de su papá se hace, toma el control Don Juan de Aguilar y Santa Cruz, que era un oficial más joven, con un grado subordinado, pero un hombre realmente entrenado para la situación. La cuestión es que este hombre dijo, bueno, cuando ve la situación la ve muy, muy, muy complicada, ¿cierto? Es decir, el vigía del fuerte escucha cañonazos dando la alarma y ve que los invasores capturan el puesto de observación español. El comandante británico se entera por estos prisioneros de que la fortaleza había desorden debido a la reciente muerte de su comandante, ancla la flota en el río y envía un emisario para exigir la rendición incondicional de la fortaleza, ¿cierto? Bueno, la cuestión de que este oficial, Aguilar, que era sargento, dice, bueno, no se puede combatir, esto es imposible. Entonces, ¿qué pasa con Rafael Herrera? Le dice, sois unos cobardes, ¿has olvidado los deberes impuestos por el honor militar? ¿Vas a permitir que el enemigo robe esta fortaleza que es la salvaguarda de la provincia de Nicaragua y de sus habitantes? Así que, animada por el espíritu de su difunto padre, se opone firmemente a la rendición de la fortaleza, insistiendo en que cada soldado debía ocupar un lugar en el combate. La cuestión es que los ingleses se acercan, ellos estaban muy interesados en tomar esta fortaleza para luego tomar Granada, Nicaragua, miren lo que es la catedral de Granada, la belleza arquitectónica que dejó España. Entonces, y acá vamos a, para que tengan una idea, esta era la bandera de los fuertes. Además de, por supuesto, después como la que yo tengo, ¿no? La espada de Borgoña, pero esta era la bandera. Los ingleses empiezan a lanzar con balas de pedreros y lanzan varios de estos. Pero, ¿qué hace Rafaela? Y Rafaela carga el cañón, algunos dicen que le pide permiso al oficial, pero, este, viendo el tema de los pedreros, ella prepara dos tiros, porque se dice, según cuenta la historia, que esta chica está muy bien entrenada para manejar estas piezas. Decían que montaba, cargaba, apuntaba y disparaba con acierto y propiedad en un perfecto manejo de los cañones. Bueno, tiene tan buena suerte Rafaela, que el primer tiro que le pega se la pone al jefe de la avanzada militar y lo mata, lo destroza. Un balazo de cañón convierte a ese oficial inglés en el primer satélite nicaragüense en órbita del espacio porque lo destroza. Carga otro cañón con tan buena suerte, apunta a un buque inglés con tan buena suerte que hay dos versiones, una dice que vuela el palo mayor y si volabas un palo a un buque, piensan que las velas eran como los motores, había que mover rápido el barco porque si te quedabas sin velas te quedabas ahí parado. Pero parece ser que también era el buque donde estaba la mayor cantidad de oficiales ingleses y acaba con la mayoría de esos oficiales y genera muchísimos daños. Buena parte de los oficiales dicen que casi ninguno estaba vivo y los demás oficiales ingleses quedaron muy mal heridos para seguir luchando. sigue el ataque durante toda la noche y ella fabrica algo así como fuego griego es decir prepara unos paños de alcohol con ramas ramas flotantes y con ayuda de los soldados y las lanzas sobre los buques ingleses ya prendidos o sea toma esas ramas flotantes alcohol le prende fuego y se lo lanza sobre la flota enemiga. Esta acción tan inesperada para los ingleses obligó a los invasores británicos a detener el ataque durante el resto de la noche y se debieron retirar a posiciones defensivas. Y acá la tenemos nuevamente a Rafael Herria. Al día siguiente los británicos volvieron a cediar la fortaleza con pocos avances y muchas bajas. Inspirado por Herrera Juan de Aguilar llevó a los defensores a la victoria en una batalla que duró seis días. Acá hay una imagen en un billete superpuesta con dos cañones en alusión a esos dos balazos. Y acá está el bergantín inglés al que le voló un palo y lo dejó en muy malas condiciones. Acá recordamos bueno ¿qué nos dice Rosaura? ¿qué daño nos han hecho los anglosajones? Saludos desde España. Gracias por recordarnos a nuestros grandes y heroicos antepasados que también son sus antepasados por supuesto. Estos antepasados de España son míos. Obviamente yo tengo siempre los españoles que yo tengo también francés alemán y italianas con la cual ustedes se llevan mal. Pero todos pertenecemos a la misma civilización cristiana. Y en realidad lo que importa en el fondo es eso. Acá dice si está bien entrenado no tiene suerte es lo que hace bien. Sí, Rafael Herrera sabía manejar bien los cañones. Entonces apuntó con mucho criterio le dijo es una vergüenza que olvidan los deberes impuestos por el honor militar. Entonces apunta muy bien y con mucho criterio ¿no es cierto? Acá hay uno que nos insulta ¿qué hacemos? Lo bloqueamos porque total no tiene ninguna importancia y saludamos a los amigos de Alicante. Bueno y muchísimas gracias a todos los que colaboran con nosotros les recordamos que el día 22 que es mi cumpleaños a todos aquellos que colaboren económicamente que sean patrocinadores de nuestro canal los vamos a invitar a un encuentro por Zoom vamos a estar todos juntos charlando y si ya me van a poder atornillar las preguntas de historia. Bueno volvemos a nuestro personaje en el castillo acá estamos nuevamente quería recordarles bueno por supuesto que Jorge II era el que había instigado esto y este tema estaba dentro de la guerra de los siete años que Carlos III rey de España y fundador del Virgenato del Río de la Plata firma con Felipe V de Francia el tercer pacto de familia para poder defenderse de los ingleses y poder defender por supuesto la integridad del imperio español en América así como se había defendido en Cartagena de Indias había que defenderlo ahora nuevamente en Nicaragua en el castillo de la Inmaculada Concepción realmente que lindo nombre acá tenemos una imagen de la Inmaculada Concepción y los soldados soldados españoles ahí creo que se ve la ¿cómo se llama? la bandera de España esta gran señora supo razonar con un dominio del idioma del invasor me parece muy bueno eso acá tenemos también la Inmaculada junto con el ejército de España muy bien muy 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 bien perfecto bueno ¿cómo termina entonces la situación de esta batalla? encima que les estropeó los barcos casi se los quema mata al oficial mata a la buena parte de los oficiales también no solo al jefe sino a los subordinados los británicos levantan el cerco y se retiran el 3 de agosto de 1762 se retiraron de la desembocadura al río San Juan donde su presencia impidió el transporte marítimo en el mar Caribe durante algún tiempo tras esta victoria por parte de los españoles estos lograron mantener su posición en América Central durante la guerra de los 7 años y comprobaron además que eran eficaces soldados ante la invasión británica del centro del continente los británicos se dieron cuenta que las defensas españolas estaban muy muy bien organizadas no eran no era moco de pavo enfrentarse a nuestros soldados y ni hablar de nuestras mujeres que como vemos tenían su carácter y sabían pararlos la conquista de Centroamérica fue imposible ellos luego logran sacarle un pedacito Belice a Guatemala Belice es para Guatemala como Malvinas para nosotros en realidad a mí como argentino me molesta que los guatemaltecos tengan territorio ocupado por los ingleses para mí Belice también es importante me molesta muchísimo que España tenga Gibraltar ocupada y también me molesta que Venezuela tenga el Esequibo ocupado porque toda esta zona como vemos fíjense que el pedazo que la Guayana británica o Guyana le quitó a la Capitanía General de Venezuela ahí se ve con claridad bueno España y Gran Bretaña comenzaron las negociaciones de paz en Fontainebleau que terminaron con el Tratado de París de 1763 por ese tratado La Habana y Manila que habían sido capturadas por los británicos tuvieron que hacer de vuelta a España y España le entregó la Florida igualmente durante un tiempo porque esas cosas luego se pelean y se recuperan una y otra vez así que realmente debemos recordar que la fortaleza de la Inmaculada Concepción por eso te pongo también una imagen de la Inmaculada y acá pongo una imagen del Milagro de Empel fue realmente una victoria española y demostró la capacidad que tenía España de seguir siendo una gran nación un gran imperio y durante mucho tiempo más siguen poniendo su moneda en el mundo la Inmaculada realmente siempre fue verdadera protectora del mundo hispánico y de este gran imperio del cual todos formamos partes así que acá nos dice Erika tenemos que ser muchos ella dice latinoamericanos Erika tenemos que ser hispanoamericanos que actuemos igual contra nuestros actuales gobiernos gobiernos de delincuentes si la verdad que si necesitamos realmente frenar antes o después a todos nuestros delincuentes porque realmente se han vuelto insoportables bueno estimados amigos Rafael Herrera vivió varios años más ella luego se casa tiene cinco hijos con Pablo Mora y vivió hasta los 62 años 30 de mayo de 1805 en algún momento ella queda en la pobreza y cuando el rey se entera de la historia de esta mujer porque al rey le llegó un informe oficial de la victoria pero se entera de que esta mujer había peleado tan heroicamente y que en realidad había sido la que se llevó la victoria después el oficial supo manejar la situación pero estos 100 soldados españoles contra los 2000 ingleses y 100 buques ingleses la victoria se definió por esta mujer porque fue la que los convenció de pelear y esto y con esto no quiero un discurso feminista por el contrario yo creo que es curioso pero a lo largo de nuestra historia vemos muchísimas mujeres que fueron decisivas en Cartagena de India fue Blas de Leso pero su mujer lo acompañó muchísimo y cuando le dice Blas de Leso cuando le dice a su esposa querida va a haber una batalla terrible en realidad sería mejor que vos te retires al interior y yo me quedo peleando la mujer no quiso saber nada ni irse ella ni los hijos o sea el grado de convicción que tenían los habitantes del imperio era tan fuerte que no había ninguna duda en lo que había que hacer pero claro ustedes miran los templitos protestantes y vos mirás lo que es la catedral de Granada de Nicaragua y dices bueno caramba tenemos motivo para estar orgullosos ¿no es cierto? a nuestra amiga Erika que claro que es de origen alemán es bueno que también llegue a hispanamericanos porque recordemos que con Carlos V rey de España era emperador del sacro imperio romano germánico la cuestión es que además vemos mujeres similares también en María Fernández de la Camaripita que vence a la contraarmada inglesa Agustina de Aragón en España pero también lo vemos aquí en América con como se llama Manuela Pedraza la Tucumanesa es decir tuvimos mujeres extraordinarias que pelearon acá también en las invasiones inglesas así que y después lo vemos también en la historia de Francia ¿no? con el caso de Santa Juana de Arco es decir esto fue una fue una norma esta mujer cuando los ingleses empezaron con estos tiros no le importó que que rey de Inglaterra estuviera detrás de todo esto agarró y le volvió con uno más grande así que esta es la historia de Rafael Herrera realmente una mujer maravillosa el rey la recompensa con con una pensión y podemos decir que esta mujer es hoy la heroína más importante de 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 Nicaragua el rey Carlos III por decreto real le concede una pensión vitalicia ¿eh? por su heroica actitud y bueno como vemos Rafael Herrera sigue siendo recordada por los nicaragüenses acá me dicen María Pita si es otro personaje que importantísimo nos saludan desde el nuevo reino de Filipinas Texas bueno queridos amigos no quería irme si este año sin hacer un homenaje a Rafael Herrera reconocida por Carlos III el creador del vierrinato del río de la plata recordemos que su bisabuelo había sido gobernador también de este virrinato y realmente una mujer extraordinaria acá me piden que recuerde también la mujer de Martín Miguel de Huelmes y la irlandesa esposa de Francisco Solano López que lo acompañó hasta Cerro Corá bueno ¿saben lo que decimos nosotros los argentinos de los irlandeses ¿no? decimos que son argentinos que hablan inglés así como los españoles nos dicen que nosotros somos italianos que hablamos en español nosotros decimos que los irlandeses son argentinos que hablan inglés les tenemos un cariño especial el padre de la patria del mar el almirante Brown era irlandés han sido una comunidad trabajadora tenemos enemigos en común los ingleses tenemos una religión en común la católica así que tenemos muchísima historia en común y vuelta a vuelta cuando aparecen noticias de Irlanda acá en los diarios solemos leerla bueno como dice Francisco el fin universal de la hispanidad es unirse y también me piden que recuerde a la monja alférez Catalina de Arauz hay una película muy buena sobre la monja alférez una película en blanco y negro lindísima bueno queridos amigos esta es la historia maravillosa de Rafael Herrera nos despedimos con su imagen y recordemos esta maravillosa mujer que inspirada tal vez en la inmaculada en los hombres del milagro de Empel defendió a su patria defendió el reino de España en Nicaragua que era parte del virreinato de Nueva Granada era la intendencia de León Nicaragua era la intendencia de León muchísimas gracias a Mr. Retsin por su donativo así que Mr. Retsin mandanos un correo ahí a comunidadhispanista.com hay un correo de contacto así el 22 participás de una charla con todos nosotros muchísimas gracias a todos por participar muchísimas gracias por acompañarnos y acá me recuerdan también lo que sufrió las mujeres irlandesas que fueron vendidas como esclavas eso es cierto Mr. Retsin muchísimas gracias y nos vemos mañana mañana tenemos dos programas uno vamos a hablar sobre el cansancio que tenemos los argentinos sobre nuestros políticos vamos a hablar con Miguel Saredi y a la noche con Federico Gastonadisi sobre Argentina y la hispanidad y España contra el nuevo orden mundial amigos si les gustó nuestro programa los invito a suscribirse a unirse al programa al canal si quieren colaborar a compartirlo con sus amigos y poner me gusta que siempre nos viene bien muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana hasta pronto